Bueno, pues vamos a tocar diferentes temas, una rumbita, échale cargo, pero no me voy a olvidar de Cristina Serrano, esta cantadora de copla que venía de Muriano, y David Lozano, que nada más que decir el apellido, pues, me tengo que acordar de mi pide. Mi actuación entera, como así, porque he ayudado siempre a montar el escenario de montar. ¡Viva! 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 ¡Echale esa ronda a tu corazón para que se favorece! ¡Echale esa ronda a tu corazón para que no es el triste! ¡Echale esa ronda a tu corazón para que no es el triste! ¡Echale esa ronda a tu corazón para que se favorece! ¡Echale esa ronda a tu corazón para que no es el triste! ¡Echale esa ronda a tu corazón para que no es el triste! Por este cuerpo me tienes, por este pelo, por esta boca No para tú decirte que en este mundo tu pimiento Para tu boca, tú me das cuenta que me enamora Echa de la boca tu corazón pa' que se camise Echa de la boca tu corazón, así me sentiste Echa de la boca, echa de la boca la vida me dejé Echa de la boca, echa de la boca, echa de la boca No sé que tú me quieres y yo te quiero Pero con tu cerebro es nuestro sabidurón Pero con tu cerebro es nuestro amor Echa de la boca, echa de la boca, echa de la boca Echa de la boca, echa de la boca, echa de la boca, echa de la boca Y te sigo lo que es el amor, y te sigo lo que es el amor La noche bajo la luna se rompe el sol Y ya nos enamoramos solo por eso Y luego los dos canteras de tu mirada Las llevas un caballito de todo y de Help Hay que ver los bonitos de amor En el corazón dejamos al fuego una cartera Una cartera, una cartera Hay que ver los bonitos de amor Hay uno det immense, y todo el corazón Echale cargón a tu corazón para que sepa vivir Echale cargón a tu corazón para que no existen Echale cargón a tu corazón para que no existen Echale cargón a tu corazón para que no existen Echale cargón a tu corazón para que no existen